Las moscas en la Mesa de los Santos no dan tregua y tal es la problemática que en las últimas horas los habitantes y comerciantes de la Mesa de los Santos hicieron evidente su preocupación por tal situación. Nosotros les agradecemos a los medios que estén el día de hoy y estamos cansados, llevamos toda la vida escuchando pañitos de agua tibia con la problemática de las moscas. Las moscas atraen muchas enfermedades para los humanos, pero también para el agua y también para los animales. Todos los años suman más moscas, viene más el tema de las temporadas y nosotros es insostenible. A nosotros nos toca cualquier cantidad de químicos para poder comer. Esto afecta a la comunidad de los Santos, a los niños, a todas las personas que están en el área rural, a los campesinos, no solamente a los residentes de la Mesa de los Santos y mucho menos a los visitantes extranjeros o nacionales. Esto nos afecta a todos. La mayor intranquilidad del sector turístico de la Mesa de los Santos está en la proximidad de la Semana Mayor y lo que eso significa para la economía de los comerciantes de la zona. Por supuesto tememos por los turistas, pero también tememos por todas las personas que vivimos aquí en la Mesa de los Santos, que día a día nos toca convivir con una cantidad innumerable de esta plaga que nos está azotando. Tenemos cancelaciones para Semana Santa porque la gente dice, porque obviamente hay un voz a voz de la cantidad de moscas que hay por esta temporada. Es insostenible y te repito, nosotros necesitamos soluciones como comunidad, desde la parte de los campesinos, desde la parte de los niños en las escuelas, que no pueden tomarse su merienda, de la ama de casa que no puede cocinar, que no tiene acceso ni a ventilador ni no puede estar comprando químicos para poder hacer, digamos, un área inmunizada para poder cocinar. Señores, por favor, colóquenle atención a la Mesa de los Santos porque necesitamos que nos colaboren para evitar o para controlar esta plaga. De esta manera exigen soluciones a las autoridades ambientales y de salud para atender la proliferación de moscas que de manera desbordada ya invaden viviendas, fincas y negocios de la Mesa de los Santos, uno de los destinos turísticos preferidos en Santander.